Las Mini Chefsitas Hola Mini Chefsitas, ¿cómo están? ¡Bien! El día de hoy, ¿qué prepararemos? Hoy haremos un pavo navideño No, 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 eso está muy complicado Hoy haremos un homenaje ¡El Chavo del Ancho! Y prepararemos Torta de jamón Y los ingredientes son Pues jamón ¡Y eso! Pan para torta Y más pan para torta Y además, mostaza y mayonesa ¡Y más pan! Ahora tenemos que untar mayonesa y mostaza en nuestro pan Muñequita, pero tú no tienes que ayudar Porque los cuchillos son peligrosos Sí, muy peligrosos Y nos podemos cortar Ándale, sí Ok, está bien ¡Sí! Llegó la hora de disfrutar De la rica cena En este día de Navidad Toda la familia vendrá Llegó la hora de disfrutar Y ahora debemos de ponerle el queso Sí, quesito amarillo ¡Delicioso! A mí no me gusta el queso Bueno, pues entonces ustedes no le pongan queso Ahora vamos a ponerle Lo más importante De lo que estábamos hablando ¡El jamón! ¡Listo! ¡Ya están aquí Los ranos De la Navidad ¡Listo! ¡Ya tenemos Nuestras tortas De jamón! ¡Listo! Y recuerden que las mini chefcitas Cocinamos Con listas Y ahora necesito mandar Unos saludos A Edith Y Cintia Que hacen unas marcheadas Muy ricas ¡Adiós! Vamos a cocinar Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar Hoy las cocineritas Con la rica de seta Van a preparar Cineritas aquí Dos pasos por allá Todos preparados Las cocineritas Van a comenzar Van a comenzar Van a comenzar Van a comenzar